¡No, no, no, no! Estamos primeramente aquí en la canchita del hueco de la iglesia donde salió desde pequeño, dio su primer opinión, Moisés Caicedo Moisés Caicedo, perfecto ¿A qué edad llegó Moisés Caicedo a la cancha del hueco hoy en Santo Domingo? Aquí lo hicimos desde la edad de los 5 o 6 años, 6 o 7 años ¿Lo formó usted? Fue 8 y él siguió también aquí, seguimos de largo ¿En qué posición él primero comenzó a jugar? Bueno, Moisés primeramente cuando salíamos a jugar jugaba de volante pero después le gustaba también ir al arco, le gustaba en la defensa, le gustaba delantero No, es que todo le gustaba, le gustaba porque si íbamos perdiendo un partido o si íbamos ganando o si íbamos perdiendo un partido él estaba en el arco, le tocaba salir a jugar bueno, y remontábamos al marcador y con goles de él ganábamos los partidos A Regi que habían pocos jugadores quizás en el arco él decía como el neto líder que es, yo voy al arco, yo tapo si íbamos perdiendo, yo juego, yo soy delantero Sí, me decía el profe, yo voy a tapar porque no teníamos ese tiempo, no teníamos arqueros pues todos éramos jugadores, querían jugar, no querían tapar entonces me decía el profe, yo voy al arco primero, voy a jugar al primer tiempo bueno, ya, le van al arco por ahí, bueno, sí tapaba pero lo que pasa es que también, si no tienes buena defensa, también te meten los goles él se salía del arco, cambiaba de camiseta, le ponía a otro compañero y salía a jugar bueno, y ahí es donde ganábamos los partidos porque él se ponía el equipo al hombro y más que todo, ya era un poquito, jugaba mejor que todo Llegó con 5 años acá Moisés Caicedo y ahora con 22 en la actualidad es un referente en la selección y también en el Chelsea ¿Cómo usted se siente al saber que lo formó? Bueno, me siento muy orgulloso de saber que salió un jugador de mi cantera de tantos niños que tuve, tuve la oportunidad de dirigir y bueno, hay otros que salieron pero no salieron como él que al fútbol de élite primeramente, bien agradecido también por haberle entrenado a él, orgulloso y que salir de estas canchas, pues salir de las canchas que son de piedra, de arena, de agua y ir a jugar a un estadio hermoso, un estadio de lujo en Europa o en la selección Ecuador, independiente del Valle donde él ya ha estado he estado por independiente, en la selección y allá en Europa también Actualmente conversa con él, ¿qué le dice? ¿cómo se encuentra? Sí, nosotros casi conversamos todos los días Bueno, por ahí le he dicho que cómo está, que está entrenando bien Sí, está bueno, está en buen estado físico, buen entrenamiento Bueno, creo que las lesiones a veces lo limitan al jugador de no jugar un partido Tienen que cuidarse también en eso Entonces siempre le digo que se cuide Que si va a ir, si va a una pelota vaya fuerte, vaya con ganas No vaya con miedo, entonces Y más que todo, jugar es jugar más rápido el fútbol, ¿no? Es a uno o dos toques Que siempre, eso hacemos aquí también en el entrenamiento nosotros Nos gusta jugar a uno o dos toques La rapidez, como es el fútbol europeo No es más vistoso el fútbol sudamericano Pero el fútbol europeo es más rápido ¡Suscríbete al canal!